¿No detestas cuando tienes un problema y te trabas? De hecho, sí puede ayudarme aunque no sepa mucho sobre lo que estoy aprendiendo. Eso es porque a estas alturas, estando en la escuela secundaria, hemos aprendido destrezas para resolver problemas. Solo necesitamos que nos recuerden las preguntas que nos debemos hacer. Cuando estamos tratando de resolver problemas en clase, nos enseñaron que debemos hacernos tres preguntas para ayudarnos a resolverlos. Lo que puedo preguntar a mí es lo que debería solucionar, y en este caso creo que estamos solucionando para saber en qué tiempo Jimmy va a encontrar con John. Entonces, ¿cuál es la siguiente cosa? Lo que puedo probar. La primera cosa que me cuenta es plotar esto en un gráfico, pero eso va a durar un tiempo, así que no creo que sería una buena opción para resolver este problema. Y tienes que estar dispuesta a intentar algo, que no te salga bien y volver a probar otra cosa, porque al final lo lograrás. ¿Qué más puedes probar? Creo que podría probar una tita, una para John y una para Jimmy. Y ahora tengo que llenar los planks. He descubierto que en el 12.05, Jimmy va a encontrar con John. ¡Gracias! Bueno, great job. Whether a parent understands how to solve a problem themselves or not, they can always support their child with just asking the same guiding questions of what do they know, what do they need to know, and what is the first thing that they will try to solve the problem. Yeah, I actually could use some help. Okay, let's start from the beginning. What do you know? ¿Tiene su hijo destrezas para resolver problemas? Bueno, si se puede preguntar, ¿qué sé? ¿Para qué resuelvo el problema? ¿Qué puedo intentar? Y está dispuesto a intentar y cometer errores hasta resolver el problema, entonces probablemente está en buen camino con sus destrezas para resolver problemas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!